El gobierno anunció que adelantará la implementación de varias medidas contempladas en el plan de reforma policial para garantizar así la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por la policía. El comisionado para la reforma, José Vila del Castillo, fue el encargado de dar a conocer las 14 medidas que de acuerdo con él se servirán para que estos casos, como el reciente de David de los Santos, no se repita. No es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio en San José de Ocoa, no es aceptable lo que le sucedió a Richard Vaz en Santiago o a David de los Santos en el Distrito Nacional. Envío desde aquí mi más profundo pésame a todos sus familiares y amigos. Existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser policías o servidores públicos. Los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones policiales anteriores. Solo en los últimos 16 años los medios de comunicación reportaron 1.844 muertes por intercambio de disparos. Lo que significa un asesinato cada tres días. De todos ellos, solamente 96 casos fueron sometidos a la justicia y de ellos solo terminaron en condena 18.